Simbo es un camaleón muy especial que vive en el Pacífico. Su piel cambia de color según donde se encuentre. Si está en lo alto de una rama es de color marrón. Si descansa entre las hojas de un árbol es de color verde. Cuando se sube en una piedra para cazar, su color es idéntico a la de la piedra. Solamente los que tienen buena vista llegan a descubrir por donde anda Simbo. Cuando era pequeño, sus padres se dieron cuenta de que no era como los demás camaleones. ¿Sabéis por qué? Pues porque no solo cambiaba de color según donde estuviera, sino que además podía escuchar a cada árbol, a cada piedra. Con el paso del tiempo, Simbo se convirtió en un experto conocedor de la isla y de los problemas de todos los que allí vivían. La fama de Simbo llegó tan lejos que hasta un rey que reinaba en la otra punta del Pacífico, al que llamaban el rey hablador, le quiso conocer y envió a un paje a buscarlo, para ver si podía solucionar un problema que tenía. Simbo, que siempre quería ayudar, partió con el paje para visitar al rey. Cuando llegaron al palacio y se encontraron en el salón del trono, rápidamente su piel se puso blanca y negra, como las aldosas del suelo, que parecían un tablero de ajedrez. El rey no lo vio y creyó que el paje no había conseguido convencerlo para que viniera a verlo, así que pidió que se acercase más para hablar con él y poder verlo. Cuando Simbo pisó la alfombra roja que llegaba hasta el trono, su piel se puso completamente roja. Pero ahora el rey sí pudo verlo, pues estaba muy cerca. Simbo le preguntó al rey qué le sucedió, cuál era su problema. El rey se sentía triste y desilusionado porque las personas no estaban contentas con él. Aunque se esforzaba por dictar leyes justas y bajar los impuestos, no eran felices. Simbo pidió al rey que le permitiese acercarse a su corazón para escucharlo y averiguar mejor lo que le pasaba. El rey lo cogió en brazos e inmediatamente se puso azul, como el color de su manto. Y Simbo pudo escuchar su corazón. El corazón del rey le pidió a Simbo que enseñase al rey a escucharlo, pues él solo hacía caso a su cabeza. Y pasaba los días pensando, leyendo y discutiendo. Tampoco escuchaba a las personas, por eso no sabía lo que necesitaban. Al darse cuenta de cuál era el problema del rey hablador, Simbo le contó todo lo que su corazón le había dicho. Para solucionar el problema, debería hablar menos y escuchar más a los habitantes de su isla. Debería prestar más atención a sus sentimientos. A partir de ese día, el rey siguió los consejos de Simbo. Y le nombró su consejero, convirtiéndose en el primer camaleón que conseguía tal honor. Con el tiempo, la gente dejó de llamarlo el rey hablador. Y comenzó a llamarlo simplemente el rey, porque había aprendido a escuchar a su corazón y había conseguido llegar también al corazón de todos los habitantes de su reino. ¡Gracias! ¡Gracias!